Música Mucha gente se pregunta camarita que si sigo siendo cristiano Que si sigo siendo cristiano, claro que si soy Mucha gente se pregunta camarita que si sigo siendo cristiano Que si sigo siendo cristiano, claro que si soy Claro que soy porque Cristo a mi me ha dado lo que en el mundo pasado yo nunca pude encontrar Claro que soy y ahora es que sigo siendo porque lo que ahora yo tengo Cristo me lo pudo dar Claro que si soy cristiano, claro que si soy cristiano, claro que si soy Aunque pase muchas pruebas en medio de la tempestad Yo seguiré adelante confiando en mi Jehová Ayer era un ser inservido Cantaba y cantaba y ya no sabía ni por qué cantaba Pero hoy conocí a aquel que me dio el motivo para cantar A Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes y Señor de Señores Quien cambió el mensaje de mis canciones Quien restauró mi hogar que estaba perdido Por eso ahora grito de alegría y de júbilo Que Dios está en mi vida ¡Que viva Cristo mi Rey! ¡Aleluya! Y un saludo muy especial allá en Punto Fijo Para el Pastor Ali Ure y Carmen de Ure Que Dios me los bendiga Cosa de Aquilino Mujica allá en Upata Manuel Silva allá en Agua Blanca Estado Portuguesa Freddy Pérez Argenis Gallardo allá en la Unión de Marinas Y Rubén Pereira allá en El Tigre Dios me los bendiga Mucha gente me decían y criticaban que yo estaba loco mi hermano Que yo estaba loco mi hermano Loco por mi Dios Claro que si mi manicomio es el cielo Cuando venga el Nazareno con el yo voy a volar Tengo razones para escribirle canciones Por eso por las naciones ya comencé a predicar Claro que si soy cristiano Aunque pasen muchas pruebas en medio de la tempestad Yo seguiré adelante confiando en mi Jehová Música 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 Yo soy el mismo cantante que un día grabó el Gabangay Tema que salió al mercado y se convirtió en la ley Lo hice sin darme cuenta sin siquiera comprender Que mi vida iba derecho a brazos de Lucifer Música Pero ahora tengo a Cristo Padre Santo Mi Dios fiel que me rompió las cadenas de ese mundo infiel y cruel Ahora visto ropa de hombre no me disfrazo de mujer Tampoco canto en tarimas con faldas ni con sostén Él me devolvió la vida a mis hijos y mi mujer Él perdonó mis pecados y me hizo renacer De que la fama y dinero por montarme en mi corcel Soltar las riendas del verso y ser un cristiano fiel Un saludo muy especial allá en Achaguas Armari de Hernández Pausidas Ure allá en Carora en Las Peñitas Conri Canelón en Valencia Hermes Alemán en Maracay Y el pastor José Muñoz en Ciudad Bolívar Música Lo que me pasó en el mundo no quisiera ni saber Y si lo estoy recordando es pa' hacerle a usted entender Que todo eso es pasajero, un periódico de ayer Que después que usted lo vea ya no lo quiere leer Por eso hoy con mi canto ya comencé a recorrer La tierra de Venezuela, norte, sur y este también Ahora soy evangelista, la gloria sea de mi rey De la obra luz del mundo, misión 4 de Araure Mi matrimonio perdido Dios lo restauro también Ahora me siento contento al lado de mi clavel Mi preciosa esposa Zayda, mi rico panal de miel También mis hijos Rey Sander, Rey Zayda y Ángel Gabriel Mis hijos queridos que ahora están conmigo Un saludo especial para mi amada esposa Zayda de Figueroa Cuanto te amo mi amor Vencimos, vencimos Ahora estamos juntos Hasta que Cristo venga Prosigo con mi cantar, no me quiero detener Pues el gozo que yo tengo me lo dio el Dios de Israel A todos esos amigos que están de espaldas al Rey Hoy les canto y les predico reconcíliense también El fin del mundo se acerca, no es un juego de Agilei Eso se encuentra en la Biblia, en el libro de Joel En Mateo y en San Juan, en Oseas y en Daniel Como ladrón en la noche, la venida de mi Rey Y el que no esté preparado, sufrirá un destino cruel De dolor y de tormento, de tristeza y padecer Por si acaso no lo entiendes, te lo repito otra vez Si te quedas en el mundo, te echa a buscar al Changuey El diablo que el Señor lo reprenda El diablo que el Señor lo reprenda Padre que estás en el cielo, santo, poderoso y bueno Lleno de misericordia y justicia verdadera Jesucristo Rey de Reyes, mi Señor de los señores Y empadeció mil dolores para darme vida eterna Espíritu Santo amigo, quien me da mimos, me renueva, me consuela Me guía toda verdad Y mientras yo duermo vela Y en el momento preciso me para pa' que interceda Un minuto sin ustedes Es comparado como el niño sin escuela Como el morichal sin agua Un año sin primavera Y el llano sin el aroma De las flores sabaneras Música 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 Bendices mi pensamiento Creador del universo Alma y corazón por dentro Para sentir que se llena A través de tus caricias Bienaventurado el día y de mañanita De noche en la tardecita Bienaventurado el que vela Te voy a hacer un jardín Te voy a hacer un jardín Donde hay jazmín, lirios blancos y cayenas Malabar y resedad Rosas, rojas y gardenias De espinito sabanero Con orquídeas y azucenas Y brindarte olor fragante A cada instante Hasta el día en que tú vuelvas Esperanzado en la fe De que pronto se celebra La fiesta más jubilosa Bonita, santa y eterna Música Tengo un motivo para cantarle al Señor Tengo un motivo para alabarte mi Dios Ayer estuve sumergido en ese mundo Vagando en lo más profundo En angustia y en dolor Tengo un motivo para escribirte canciones Tengo un motivo para darle la gloria a Dios Y Jesucristo tú eres grande y poderoso Para mí lo más hermoso Tú me llenaste de amor Gracias te doy Padre Santo de los cielos Tú me ayudas mi consuelo En momentos de aflicción Gracias a ti hoy me encuentro convencido De que tú eres mi amigo Pues me diste el perdón Gracias te doy Padre Santo de los cielos Tú me ayudas mi consuelo En momentos de aflicción Gracias a ti hoy me encuentro convencido De que tú eres mi amigo Pues me diste el perdón ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un motivo para seguir predicando Y anunciando que pronto vienes Señor A levantar una iglesia redimida Sin odios y sin mentiras Sin egoísmo y rencor Tengo un motivo para decirte que sí Que si te amo es mi aquí mi Salvador Señor Jesús Señor Jesús tú transformaste mi vida Me curaste las heridas que tenía en el corazón Por eso hoy yo te canto agradecido A ti mi Jesús divino Mi ayuda y mi protector Hoy el dolor ha quedado en el pasado Soy un bienaventurado feliz, feliz con mi Dios Por eso hoy yo te canto agradecido A ti mi Jesús divino Mi ayuda y mi protector Hoy el dolor ha quedado en el pasado Soy un bienaventurado feliz, feliz con mi Dios ¡Gracias! Hermano mío, tú que predicas todo el tiempo Y testificas esta palabra tan fiel Llegó el momento de mirarte en un espejo Y ver tu rostro y te reflejes en él Si acaso estás haciendo el mal o si estás haciendo el bien Quiero decirte que antes de tu ministerio Mi Dios eterno te entregó un bello clavel Ella es tu esposa, la que detiene tus hijos Fruto de un idilio, de algo que pasó ayer Pero que sigue vigente para el santo de Israel No hay vuelta atrás primero tu matrimonio No habrán demonios que tumben ese querer Pon de tu parte y analice evangelista Que una caricia necesita tu mujer Y un poquito de cariño para tus hijos también Está bien que viajes y recorras todo el mundo Predicando a Cristo lo entiendo y es tu deber Pero recuerda que antes de montarte un púlpito A dar consejos, escudriñate también No hables del matrimonio si el tuyo no anda muy bien En esta canción quiero que entres en reflexión Analices por un momento Que los hijos y la esposa que Dios te ha dado Son una bendición Hay que cuidarlos y valorarlos Ya que la familia es lo primordial para un ministerio Amado siervo, cuida lo que Dios te ha dado ¡Idiós! Gracias por ver el video. Conozco muchos que aparentan ser cristianos, muy consagrados y hasta ministran muy bien. Está muy claro, Dios respalda su palabra, así tú andas cojeando en un solo pies. O para hacerte más claro, muy echadito a perder. Que me disculpen si a alguien estoy ofendiendo, hoy me detengo y pido perdón también. Lo que les digo a través de mi canción, no es un sermón, tú tienes que comprender. Que ante el tribunal de Cristo tendrás que comparecer. Eso está bueno que tengas la agenda llena, abarrotada de predicas por doquier. Te felicito, sigue adelante mi hermano, cuida tu hogar, te lo voy a agradecer. Si un matrimonio está sano, todo marchará muy bien. Dale atención a tu esposa y a tus hijos, y tendrás parte para aconsejar también. Y el Dios del cielo recompensará tu obra, y te guardará del maligno Lucifer. Que anda destruyendo hogares y echando todo a perder. Hoy es el tiempo de conquistar este mundo, hoy es el tiempo de conquistar mi ciudad. De la maldad, del hurto y de la violencia, amada Iglesia, esta es la oportunidad. Hoy es el tiempo de conquistar mi familia, que haya la paz, amor y felicidad. Hoy es el tiempo de conquistar al borracho, y aquel muchacho que anda fuera del hogar. Mi padre de las alturas, en esta mañana oscura contigo, yo quiero hablar. Embriágame con tu gracia, para adorarte con arpa en espíritu y verdad. Quiero que la iglesia entera, levante cada bandera con toda la autoridad. Somos la luz de este mundo, brindemos amor profundo al que está en necesidad. Hoy es el tiempo de conquistar, hoy es el tiempo de predicar. Hoy es el tiempo de conquistar, hoy es el tiempo que te puedas levantar. En esta canción, doy un merecido reconocimiento al pastor Jaime Van Puertas, allá en Guanare, en los matutinos, que Dios les bendiga. Y también, saludo a Giovanni Timaure, allá en Cunaviche, Estado Apure. Dímele a Carmelo Campos, que nos vemos en diciembre, para que nos gocemos con Cristo. Hoy es el tiempo que la canción ha llegado, despierta hermanos salgamos a predicar. Es el momento de ensanchar esta nación, en oración para que reine la paz. Hoy es el tiempo que reconozcas tus faltas, y que perdones al que te ha causado mal. Porque el Señor regresará por su iglesia, despierta amigo no te vayas a quedar. Padre Santo de los cielos, bañame con tu agua pura que brota del manantial. Espíritu Santo y fuego, por favor yo te lo ruego, sumérgeme más y más. Hoy es el tiempo, mi hermano, de que levantes las manos y comiences a aclamar. Declara ya tu victoria, y dale a mi Dios la gloria por toda la eternidad. Hoy es el tiempo de conquistar, ya Cristo viene, ya no andes mal. Llegó el momento de predicar, llegó el momento que te puedas levantar.